Las mejores capacitaciones de Network Marketing llegan ahora en Online Full Entrenamiento. ¡Prepárate! Porque este jueves 25 de junio llega Juanjo Matías. Juanjo estudiaba Ingeniería de Sistemas y era una persona introvertida antes de empezar a hacer redes de mercadeo. Ni él ni su familia pasaban por un buen momento económico, pero él se prometió a sí mismo que lo sacaría de esta situación. Es así que conoce Teoma y empieza a trabajar por lograr sus sueños. Actualmente tiene 33 años, dos hijos y cuenta con una red de más de 50.000 distribuidores a nivel internacional. Además de ser emprendedor, asesor de múltiples empresas y networker profesional desde los 18 años, es coach con certificación en programación neurolingüística y en terapia racional emotiva conductual. Para Juanjo, este es un negocio sencillo si se ve de forma profesional y se tiene una visión firme. Si te comprometes el tiempo suficiente en disfrutar el producto, compartir tu experiencia y ganar dinero, puedes llegar a ser diamante. Los mejores entrenamientos de Network Marketing están en el estadio digital más grande del mundo.